Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal, frío como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin lo más. Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso.